¿Cuál era la opinión, y me interesa saber cuál es la suya, de la estrategia de seguridad del Salvador? Hay que dar unos datos que son reales y esto hay que reconocérselo y ya de ahí hablamos si el fin justifica los medios. Bukele ha implementado una estrategia de prácticamente eliminar, aniquilar los derechos humanos de todas las pandillas en El Salvador. El tema de los maras, todo este show que hemos sabido que existe en toda la vida y que ha sido un problema en el cual El Salvador era el segundo país. Digo porque en esto sí he estado investigando, para los que dicen que el campechanero se investiga y yo nada más leo notas, pues esto sí estuve investigando. Este, y El Salvador era el segundo lugar hace apenas cuatro años de inseguridad. Hoy en día está en el 18, es decir, ha logrado bajar 17 puestos en inseguridad. Esto, pues seríamos ciegos o tontos o no quisiéramos ver, si no fuera un objeto de algo que hay que ponerle atención. ¿Ha dado resultados? La respuesta es sí. ¿Ha bajado la violencia en El Salvador? La respuesta es sí. ¿Es correcta la estrategia de Bukele? A mi parecer, y según lo que veo, que dice el presidente, que ahorita lo vamos a escuchar, pues por ahí anda también, que no está en todo de acuerdo. Y es que las imágenes, que reitero, no puedo poner aquí, igual puedes poner una ahí, busca una de los maras detenidos en El Salvador, los cuales los tienen, pues ahí apilados como, pues ni siquiera diría que como perros, porque yo he visto perreras y no tratan así a los perros. Peor que animales, lo cual ha indignado a gran parte, pues sí, de la comunidad internacional por el tema esas, así, esas, esa, esa está buena. El tema de los derechos humanos, ponla, ponla. Así los tienen, muchos de ellos, sí, asesinos, violadores, secuestradores, pero hasta qué punto se vale deshumanizar a una persona, lo platicábamos aquí antes de entrar y es, a lo mejor suena crudo, brutalmente lo que estoy diciendo y espero que no, no me metan problemas, pero para qué metes a una persona 50 años a prisión, recordemos la finalidad de los centros de reinserción social son la reinserción social, el poder traer a una persona que estaba por el mal camino, que pague su condena y poder reinsertarla en la sociedad, esa es la finalidad de un estado de derecho también. Cuando tú actúas así, les das 30, 40 años de prisión, los tratas de esta forma, estamos de acuerdo que esta gente no va a salir, diría, pues sí, modificada, transformada, a reintegrarse a la sociedad como una persona de bien, claro que no, van a salir, van a salir fúricos y a ver contra quién se las cobran. El presidente habló sobre la estrategia de Bukele, la criticó sin humano y sobre todo manejó el respaldo a una política que ha hecho él y que me parece que esta sí es la correcta y es el tema de abrazos, no balazos, que no se trata de no darles castigo a los delincuentes, pero se trata de dar, pues sí, ante todo, son seres humanos y ante todo, la prioridad del estado debe ser la reinserción social, es decir, el que estas personas puedan modificar sus actitudes teniendo programas y atenciones al interior de los centros penitenciarios y poder regresar a la sociedad. Reitero, me interesa leerlos porque sé que hablo desde una posición de privilegio en la que gracias a Dios y toco madera para que nunca vaya a pasar, nunca me han secuestrado un familiar, nunca me han asaltado, pero nunca me he corrido riesgo mi vida y entiendo que a lo mejor a muchos de ustedes sí, y ven esta política dura y drástica como una alternativa. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Las dimensiones distintas cada país tiene su propia historia, su idiosincrasia y también es un asunto de las dimensiones de cada país, la población de nuestro país es mayor y tenemos que enfrentar otros problemas distintos a los de El Salvador, como ellos también están enfrentando problemas distintos a los nuestros. Entonces, no se pueden extrapolar experiencias, no se pueden importar o exportar experiencias en cuanto a ciertos asuntos como es el caso de la seguridad. Lo que sí hay en el mundo, creo, son dos concepciones generales. Hay quienes sostienen que es más importante atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, en esa corriente, en esa corriente, en esa corriente de pensamiento nos inscribimos nosotros. Por eso he dicho abrazos, no balazos. Y quienes piensan de otra manera hasta se burlan. Pero yo estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, yo sostengo que si cambiamos las circunstancias, cambiamos estos comportamientos. De modo que para nosotros lo más importante es atender las causas, los orígenes del problema. El que no falte el trabajo, que el salario alcance, que se garantice el bienestar de la gente, que se atienda a los jóvenes, que no haya corrupción en la impartición de justicia, en garantizar las... Pues ahí lo que dice el presidente sobre esta política que se está llevando a cabo en El Salvador. Veremos finalmente qué es lo que pasa en cuanto a la estrategia de seguridad. Me parece que igual sería importante. Ya estamos a nada. Una semana de que se den las elecciones en el Estado de México. Ya de ahí es inmediatamente el relevo de la presidencia lo que estará en boca de todos. Con lo cual me parece interesante, ¿no? Ver cuáles serán las propuestas del próximo candidato a la presidencia o de las próximas corcholatas para ver, pues finalmente, qué proponen, ¿no? Porque esto es interesante. Sin duda alguna me pasaban un dato. No me di tiempo de verificarlo, pero la fuente es extraordinaria. Que llevan un año en El Salvador sin un homicidio. ¡Guau! Es impresionante. Es un tema interesante a ponerle la lupa y a observar. Para los que siguen hablando ahí ya del tema de Noronha, pues bueno, veremos, o sea, no dijimos nada de Noronha, ¿eh? Dijimos sobre el caso de Mejía y dijimos sobre el Campe. Eso, esa parte. Y para los que decían que es puro show, puro pleito, nunca he hablado en contra de ningún youtuber y esta es la primera vez que doy una opinión sobre esto porque me molestó. Finalmente, pues ahí queda el tema.